Luego de que este jueves Alan Pulido tuviera su cita en la Federación Mexicana de Fútbol para tratar su caso, el directivo de Tigres, Miguel Ángel Garza, señaló que la situación sigue estando en las mismas. El acercamiento que hubo con Alan de llegar a la federación fue un paso más del procedimiento legal que se tiene en la federación. Entonces, pues bueno, vamos a esperar que los resultados que se tengan ahí, que nos dé la federación. Esperemos que antes de este mes ya tengamos la resolución. Pues debe ser, estamos desde un inicio de que estamos en la razón. Nosotros estamos con el procedimiento normal y de acuerdo a lo que se ha visto, bueno, pues no hay ninguna oportunidad. El dirigente Felino confesó que no hay ofertas del extranjero por pulido, pero sí del fútbol mexicano. Sí ha habido acercamientos de aquí, de los equipos de aquí en México y bueno, todos saben cuál es la situación de él. Entonces primero, pues se tiene que resolver la cuestión legal y jurídica que se tiene para seguir el siguiente procedimiento. Si no, pues digo, no puede haber ningún movimiento. Hay cuatro equipos que lo están pretendiendo. En Tigres esperan que el fallo a favor se dé antes de que finalice el mes de noviembre. Desde el Estadio Universitario con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez en lineacormediotiempo.com.